1998. Birmingham. La orquesta de Eurovisión afina sus instrumentos por última vez. Gracias. 2022. Eurolife Radio. La orquesta ha vuelto. ¡Saludos! Mi nombre es Rosana Lorenzo y os doy la bienvenida al Conservatorio de Eurolife Radio, un oasis orquestal en medio del desierto de música enlatada y coros pregrabados. Este espacio nace con una clara vocación divulgativa, en la que conoceremos los secretos e idiosincrasias de las orquestas profesionales, así como sus instrumentos y sus sonidos, de la mano de los músicos mejor acreditados. Bajo los acordes de la Orquesta Sinfónica de Segovia, con el Tedeum de Charpentier, abrimos las puertas del Conservatorio. ¡Gracias! 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 ¿Qué lejos estaba Vivaldi cuando compuso sus cuatro estaciones de imaginar que las cuerdas que florecen en su dulce primavera serían la clave que Maneskin utilizaría en el año 2021 en el Festival de San Remo para llevarse el León de Oro. Como hemos podido escuchar de forma muy sutil al principio, pero explosiva en el puente, la sección de cuerda frotada, que recordemos es la más antigua dentro de la orquesta, envuelve el tema Chitie Boni como las murallas de un castillo. Segundo, siglos de tradición sonora y la profesionalidad de los músicos de la orquesta del Ariston convierten en inapelable el triunfo de esta canción frente a muchas otras, incluso frente a ella misma, pues es casi dolorosa la comparación de este tema que acabamos de escuchar comparándolo con el mismo tema en el Festival de Eurovisión, donde sí, también ganaron, pero quizá con muchas menos posibilidades. Profesor titular Adrián Rosado, bienvenido. Bienvenido de nuevo. Buenas, Rosana. Y hoy vamos a hablar ya de lleno de esta orquesta, nos vamos a zambullir en ese fosto para ver qué nos encontramos. Venga, ¿qué nos encontramos si nos metemos en el fosto? Pues mira, lo primero que tenemos que imaginarnos es el escenario que haremos como una media circunferencia. En esa media circunferencia estará repartida toda la orquesta. En el centro, desde la base, en el centro estaría el director y a su izquierda estaría el concertino. Desde el concertino, a la izquierda del concertino, empezaría una tira hacia detrás, como forma de quesito, que estarían los violines primeros y a su lado los violines segundos, que también llegarían hasta el final. Justo después de los violines segundos, empezarían las violas, que también tendrían el papel repartido entre primeros y segundos. Seguirían todas las violas hasta llegar a los violonchelos, que se pondrían justo a la derecha del director. Las violas quedarían enfrentadas al director y los chelos a su derecha. Ahí tendríamos lo mismo, un chelo solista y los primeros y segundos chelos, que llegarían también hasta el final, hasta encontrarse con la sección más grave de la cuerda, con los contrabajos, que estarían justo detrás de los chelos y llegarían hasta la zona del metal grave. Después tendríamos también que posicionar al arpa. También es un instrumento de cuerda, si la gente lo habrá visto, que es un instrumento muy grande, que tiene pedales y lleno de cuerdas. De hecho, tiene tres cuerdas por cada nota. El arpa la podríamos posicionar o bien al lado de los contrabajos o bien detrás de los violines. Según el director o según la disposición de la orquesta, nos lo podemos encontrar en la parte derecha del escenario o en la parte izquierda. Y esa primera parte de la orquesta, esa parte central, diríamos de esa media circunferencia o ese abanico, lo más cercano al director es la sección de cuerda, que recordemos de la clase anterior, es la sección más primigenia, la que conservamos desde la orquesta barroca, esa sección de cuerdas. Entonces, una pregunta, el piano, que es un instrumento también de cuerda, o parte de cuerda, ¿dónde estaría puesto? El piano, como dices tú, que lleva cuerdas dentro, está construido con unas cuerdas, pero también con unos martillos. Entonces podríamos tener ahí un debate entre de qué familia es el piano. Podría ser de percusión, porque al final es un martillo que percute en una cuerda. El piano, en principio, pues no lo ponen, nunca lo ponen en ninguna familia, el piano es el piano, por ese motivo. Porque podríamos decir que es de cuerdas, sí, porque tiene cuerdas, pero también tiene un martillo que percute, igual que las láminas, igual que el sistema que percute en las láminas de un xilófono o de una marimba, cada uno es de un material, pero también suenan percutiendo, entonces ahí podríamos tener un poquito de dilema. El piano suele estar detrás de los violines, en la parte detrás de los violines, entonces si hubiese piano y arpa, según el escenario, lo grande que sea, estarían juntos. O el arpa estaría desplazada a la parte derecha, a la parte donde están los contrabajos, y también puede estar el piano, también hay veces que está en la parte de delante, junto al director, entre el concertino y el director, que eso normalmente pasa cuando es un instrumento solista. Cuando es un concerto para piano, en vez de dejarlo detrás, lo pasan delante, junto a la figura del director. Y ahora con todos los instrumentos y sus músicos ya colocados, vamos a intentar conocer mejor esas figuras. Ese concertino, ¿quién es el concertino? El concertino, podríamos decir así a grosso modo, que es el jefe de la cuerda. Es la persona más próxima al director, es el último instrumentista que entra al escenario. Una vez está toda la orquesta completa, cuerda, viento, percusión, entra al concertino. Es la última persona justo antes del director. Es la persona que afina junto con el oboe y afina toda la cuerda. Y es la persona, digamos, encargada de liderar un poco a todos los violines. En cuanto a movimientos de arco, en cuanto a los pasajes, es la figura de los violines. Es la persona que manda de la cuerda. ¿Y cómo llega una persona a ser concertino? Porque sí tenemos en el imaginario colectivo la figura, bien por el cine, por televisión, el primer violín, la segunda viola. ¿Cómo llega una persona con su instrumento a una orquesta y se coloca en una posición dentro de esa orquesta? Pues en una orquesta profesional, para poder acceder a ella, se accede mediante oposición. Bueno, entonces sale una plaza, sale la plaza, por ejemplo, de concertino, y tú te presentas a la plaza de concertino. Y la persona que aprueba su oposición, digamos que se da al concertino hasta que se canse o hasta que lo deje por otra orquesta, porque hay veces que los músicos cambian de una orquesta a otra, siempre mediante oposición, siempre pasando unas pruebas muy rigurosas, y es la única forma de llegar a ser concertino. Contamos que es de todos los violines el mejor, es el mejor violín que hay en esa orquesta. Para eso hay que aprobar esa plaza, igual que para estar de violín segundo, tienes que optar a la plaza de violín segundo, o a la de violín primero, o a trompeta solista. Son plazas específicas, y tú te presentas a ella. Es decir, no es una plaza de violín y después ya veremos si toco el primero, de segundo, o soy el concertino. No, normalmente sale la plaza específica al puesto al que vas a desempeñar. Entonces, no es quizá que sea el mejor violín, sino que sí es el mejor que se presentó a esa oposición. Porque igual hay alguien dentro de esa orquesta que es, esto imagino que es totalmente subjetivo, porque el arte lo es, pero quizá a nivel técnico sea mejor, pero no estaba preparado cuando surgió esa plaza y está como segundo violín. ¿Eso puede pasar? Podría pasar, pero es muy complicado, porque todo el mundo quiere mejorar, todo el mundo quiere estar en primera línea, como aquel que dice. Y entonces siempre se intenta una persona que está de segundo violín, y que a lo mejor puede darse el caso de que cuando esa persona oposito a esa orquesta solo había una plaza de segundo violín, y entró como segundo violín, pero es un fiera tocando, es una persona fuera de serie, y está de segundo violín porque era la plaza que había para poder entrar. Pero lo normal es que esa persona, cuando sale a una plaza de violín primero, o sale a una plaza de concertino, vuelva a opositar. O sea, un músico normalmente, si está en violín segundo, muchas veces se opositan para acceder a violín primero o a concertino. Y cuando salen esas plazas, ahora sale una plaza de concertino, ¿hay una especie de lucha sangrienta o muerte entre primeros y segundos violines? ¿Porque va a salir de ahí? ¿O resulta que se van a batir el duelo contra todos los violines que se quieran presentar, tanto de dentro como de fuera de la orquesta? Las oposiciones son abiertas, por lo menos aquí en España. En la oposición se puede presentar, por ejemplo, la Nacional de España, en la Orquesta Nacional de España, si sale una oposición, se puede presentar cualquier persona que sea profesor de ese instrumento, que tenga la carrera determinada, y entonces se puede presentar cualquiera. No se presentan solo los de esa orquesta, se puede presentar cualquier persona de cualquier orquesta, o que no toquen en ninguna orquesta, una persona que haya terminado la carrera y a lo mejor está haciendo un máster o está estudiando fuera o está en alguna joven orquesta, aparece esta plaza, se prepara y se presenta y puede ganar la oposición. O sea, no es nada a nivel interno, esto es abierto. O sea, no hay una especie de evaluación de méritos, sino un examen puro y duro a todos por igual, tanto dentro como fuera de la orquesta, de manera que tú no te puedes relajar. Ser primer violín hoy no te implica ser mañana concertino, lo que te implica es estudiar y no descansar nunca. Correcto. De hecho, hay otras orquestas, a nivel europeo sobre todo, que se puede presentar todo el mundo, pero muchas veces todo el mundo no llega a hacer la oposición, porque lo primero que te piden es que mandes un currículum. Y hay gente que ya directamente la descartan por el currículum, porque piensan que no tiene suficiente nivel como para poder ostentar esa plaza, porque a lo mejor no tiene experiencia en orquesta o por el motivo que sea, que tampoco lo veo justo porque una persona que no tiene experiencia nunca tendrá, sino le dan la oportunidad de presentarse y de quizá ganar la plaza, ¿por qué no? Puede estar muy bien preparado y puede ganarla. Entonces se manda el currículum y hay veces que directamente no te seleccionan. Otras veces te hacen mandar una grabación y desde la grabación ya hacen como una primera criba, ya te dicen si puedes ir o directamente no te admiten a las pruebas. Eso también se hace en algunas orquestas. Entonces las oposiciones son un poco distintas, según cada orquesta lo hacen de una manera o de otra. Hay veces que te invitan, que es mediante invitación, que sería esta última opción que he dado yo, que es que presentas currículum o directamente te dicen vamos a sacar la plaza, quieres presentarte, el resto de gente manda currículum y se hace como una pequeña selección y a partir de ahí ya empiezan a prepararse las pruebas para ir a opositar a esa orquesta. ¿Y quién hace las pruebas? ¿Quién evalúa a los músicos que van a formar parte de esa orquesta cuando se saca a competición? Bueno, a competición, no sé cómo decirlo, cuando sale esa plaza de segundo violín, por ejemplo, ¿quién va a ser el encargado de evaluar a los candidatos que se presentan? Normalmente dentro del tribunal va a estar el director, va a estar el director de la orquesta, va a haber un secretario y normalmente después van a haber músicos de la orquesta, normalmente cercanos a esa posición. Si es para violines, pues lo normal es que esté el concertino, que haya algún primer violín, que a lo mejor haya un cello, un chelista o haya un viola. Si es de viento metal, pues que estén los solistas de cada sección. Normalmente son músicos, músicos director y secretario. Y entre ellos son los que evalúan a todos los músicos. Muchas veces la primera prueba es con telón, es decir, tú entras allí, no puedes tocar ninguna nota, no puedes hacer nada, o sea, te sientas allí si tienes pianista, la nota de afinar y empiezas a tocar. Para, digamos, hacer un poquito más rigurosa o con menos trampas las pruebas de acceso a esa orquesta. Al haber telón, en las primeras pruebas, tú no ves al candidato. Entonces el jurado solo se puede guiar por la interpretación, por la interpretación de ese músico y en base a eso, pues lo pasan a la segunda prueba o no lo pasan. El no pasar no quiere decir que lo hayas hecho mal, no quiere decir que no tengas el nivel para interpretar lo que te han pedido. Simplemente es que la música, no todo el mundo toca igual, no todo el mundo interpreta igual. Tú puedes tocar todas las notas perfectamente, no fallar ninguna nota, no fallar nada de medida, haber afinado perfectamente. Pero el sonido que tú emites o la forma de tocar que tú... La forma en la que tocas un concierto o un pasaje orquestal no es lo que ellos están buscando. No es la forma de tocar que ellos tienen o no es la forma que a ellos les gusta. Entonces muchas veces te descartan por eso, pero no por eso lo has hecho mal. Yo me he encontrado con solistas de otras orquestas presentándose a una oposición y la primera fase irse a casa, mandarlos a casa, no dejarlos pasar a la segunda. Esa gente está tocando en orquestas de un nivel muy alto y no por eso lo han hecho mal ese día. Puede ser también porque la música sí que es verdad que un día lo haces bien y otro te sale un mal día, fallas notas o fallas afinación o estás más nervioso de la cuenta y puedes cometer errores. Pero hay gente que sin cometerlos, pues a lo mejor no pasa por eso, por la forma de interpretar que no es la que ellos buscan. ¡Qué barbaridad! Entonces no hay un examen como tal en el que tú te sientes en una mesa con otras personas, rellenas un formulario de un cuestionario. O sea, es tú, tu instrumento, tus años de formación y experiencia puestos al servicio de un tribunal que va a decidir si entras o no entras. Claro, no es como una oposición normal en la que tú te pones unas preguntas, tú las contestas, si está bien, está bien, si está mal, está mal, si tienes un 5 estás en bolsa. El que haya sacado un 7 o un 9 se quedará a la plaza, obviamente, el que tenga más nota, pero tú has aprobado y estás ahí en bolsa. Aquí hay veces que se hace una pequeña bolsa, pero no suele ser el caso, en pocos casos se hace. Tú puedes saber, lo he hecho muy bien, pero hay otra persona que les ha gustado más. Y es que el arte es así, el arte, un cuadro, a mí me puede gustar mucho y a ti no gustarte. Y no por eso el cuadro es malo. Es que cada persona, son gustos, son sensaciones. La música son sensaciones y a cada uno le llega de una manera o busca un motivo distinto y entonces muchas veces no cuadras en esa orquesta, en ese tipo de orquesta. No es lo mismo una orquesta española que a lo mejor una francesa o una alemana o con una americana. La misma obra la escuchas en varias orquestas y suena distinto. O sea, no es una reproducción exacta. Entonces, pues en la oposición pasa exactamente lo mismo. Tú puedes salir y haber dicho, lo he hecho genial, pero no me han cogido. Y tienes razón, lo has hecho genial, pero ha habido otra persona que les ha gustado más y incluso se ha dado casos que en las primeras pruebas ha habido alguien que lo ha hecho genial que dice, bueno, este lo ha abordado. Después llega la parte de repertorio orquestal y a lo mejor no cumpla con la sección. Y no entra él, entra otro que parecía que iba un poco más retrasado de él. Hay varias pruebas, hay varias fases y es muy complicado. Mucha gente se queda a las puertas de la última fase o se queda finalista y no entra. Y normalmente cuando sales a una plaza, quitando a lo mejor violines, que sí que hay más masa, por ejemplo un viento metal o un viento en general, cuando sales a una plaza solamente, te puedes presentar 50, te puedes presentar 100 personas para una sola plaza y es muy complicado. La verdad es que es muy complicado hacer a la orquesta. Tiene mucho mérito y son muchas horas de estudio, muchas horas de trabajo y tener la cabeza muy centrada porque es una carrera de fondo. Desde luego me parece heroico porque pensándolo así, ser hoy segundo violín no te da nada, por cierto, llegar a dentro de 10 años ser concertino dentro de esa orquesta si no hay una promoción interna, porque no será el caso en las orquestas de este funcionamiento de ascensos. Ser hoy te da lo que eres hoy y tampoco te puedes despistar, tienes que seguir estudiando porque realmente eso es lo que te va a dar la posibilidad de ascender, el no dejar nunca de formarte ni de ensayar más allá de tu trabajo dentro de la orquesta. Me parece una vida bastante apasionante, es dura, totalmente vocacional, creo que en eso estamos los dos de acuerdo. Uno no es músico porque su padre sea músico, uno es músico porque es así, es una vocación que te llama, pero me parece muy duro para un músico de orquesta labrarse una carrera, quizá de las más duras que yo pueda ahora mismo, que se me vengan a mí a la cabeza. Me quedo con eso que nos has explicado, de que la misma obra suena distinta dependiendo de qué orquesta la toque, si es de aquí o si es de allá, entraremos en clases venideras porque me parece apasionante escuchar las diferencias de esa misma obra dependiendo de quién la toque y quién la interprete y, madre mía, qué tensión, ¿no? Ser un músico de orquesta. Claro, incluso, ¿quién la dirige? Puchemos en el concierto de Año Nuevo, que según quién la dirige tiene unos motivos y tiene otros, la obra es la misma, se repiten y las escuchas y no es lo mismo un director que otro, aportan su esencia, pues imagínate si solo un director lo puede cambiar, imagínate cambiando toda una orquesta entera y un director. A ver, la obra es la misma, porque la melodía va a ser la misma, pero la intensidad con la que la tocan, después dentro de un mismo pasaje, un lento, un lento va desde un número hasta otro en un metrónomo. Según el director puede coger un poquito más rápido, un poquito más lento. Un pasaje lo puede querer un poco más fuerte, otro lo puede querer un poco más piano, que sobresalga más un instrumento, que sobresalga menos otro. Escuchas una obra con dos directores distintos y con dos orquestas distintas y hay muchos matices diferentes. Puedes escucharla y encontrar matices diferentes a la misma obra. Quizá por eso es tan importante cuando vamos a ver un concierto de música clásica y no entendemos por qué dan tanta importancia a los nombres de los intérpretes y el nombre del director, y es quizá más importante siquiera que el nombre de la obra que van a interpretar, ¿no? Porque nos puede ya dar pistas incluso de por dónde van a ir los tiros para el ojo experto. Sí, claro. Escuchar, coger un CD, por ejemplo, ya no hace falta ni ir a un concierto. Un CD y escuchar una sinfonía tocada por una orbeja o por otra, sabes que va a cambiar, que hay cosas que van a cambiar dentro de esa sinfonía. Hay cosas que vas a notar cosas distintas en una y en otra. Las dos van a estar bien interpretadas porque es que al final no fallan, estos músicos no fallan notas, no tocan mal. Pero vamos a encontrar unos matices o otros. Vamos a encontrar una forma de interpretarla distinta de una orquesta a otra. A ver, tampoco nos imaginemos que una cosa va a ser negra y la otra va a ser blanca. Son cosas perceptibles para una persona que escucha mucha música, que escucha mucha música clásica, que está muy acostumbrado a escuchar esas obras, a estudiarlas, encuentra esos matices. No va a ser una cosa, lo que decía, del blanco al negro. No va a pasar, no va a haber tanta diferencia. Pero sí que hay muchos matices, muchas cosas que vamos a encontrar en una misma obra tocada por dos orquestas distintas. Sobre todo si son distintas, no estamos hablando de dos orquestas de una misma ciudad. Si cambiamos de país o incluso de continente, todavía se va a notar más. Todavía el cambio va a ser mucho más claro. Bueno, pues vamos a dejar esta clase aquí. Hemos conocido ese primer nivel dentro del foso de la orquesta, que es el más antiguo quizá y el más cercano a la figura de este director que está en el centro de la circunferencia, de esta media circunferencia. Os emplazamos a la próxima clase, pero os invito a reflexionar después de todo lo que hemos escuchado, que hemos empezado por las cuerdas y hemos terminado ya con oposiciones, tribunales y casi enfrentando orquestas de distintos continentes. ¿Cuánto enriquece una orquesta a cualquier canción que se pueda presentar en el festival? ¿Cuánto de profesional tiene ese valor que decidieron en el año 1999 que no cabía en el escenario del festival de Eurovisión? El músico invitado Bueno, en la segunda entrega del músico invitado, en este segundo programa del Conservatorio, tenemos el honor de recibir en nuestra aula a la impresionante violinista Elsa Sánchez. Sánchez, bienvenida y muchas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias, bien hallada. Y vaya con esta presentación, madre mía, encantada de estar aquí. No, no, presentación, vamos, estoy nerviosísima y para eso me he traído ayuda, así que Adrián, hola de nuevo. Buenas, buenas Elsa. Hola, ¿qué tal? Volver a hablar contigo. Un placer. Pues, por favor Elsa, preséntate para que los oyentes entiendan por qué yo ahora mismo estoy tan emocionada. Cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, pues soy Elsa, como os he dicho bien, soy violinista y trabajo en la Orquesta Nacional de España. Y nada, y toco el violín desde hace un montón de años y llevo en la orquesta ahora mismo, pues, seis años. Así que, pues nada, deseando hablar con vosotros y contaros todo lo que queráis saber acerca del violín, de la orquesta y de la música en general. Pues, vamos a empezar por cómo llega Elsa hasta el violín. ¿Cómo es ese flechazo? Pues mira, la verdad es que fue bastante curioso porque en mi familia no hay ningún músico. Yo fui la primera. Y la verdad es que de siempre me gustó mucho la música. Cuando era pequeña estaba todo el día cantando y mis padres, pues, dijeron, pues, esta chica necesita hacer algo de música porque se veía que me gustaba mucho. Y nada, me llevaron a uno de los conservatorios de aquí de Madrid, el Conservatorio Joaquín Turina, y en él se hacían conciertos para presentar los instrumentos a los niños pequeños. Y en cuanto escuché el violín, pues, me enamoré de él. Dije, yo quiero este instrumento porque me encanta. Y la verdad es que hice las pruebas de acceso, tuve suerte, que pude escoger el instrumento que quise y desde entonces hasta ahora, empecé con 7 años y hasta ahora que tengo 31. Así que son muchos años de tocar el violín. Es que, como hemos comentado en alguna ocasión, la carrera de un músico empieza casi cuando empieza a escribir, a leer y se licencia cuando una persona que no es músico está empezando su carrera universitaria. Es abrumador. ¿Cómo sientes que el violín y la música te han equilibrado con el resto de estudios y que en el resto del día a día durante tu crecimiento y madurez? Pues, mira, yo creo que, pero ya no solo yo, yo creo que toda la gente con la que he compartido este tema piensa igual. Creo que es una carrera y unos estudios que requieren de tanta disciplina y de tanta dedicación que al final consiguen que seas una persona muy organizada para poder llevar a cabo los primeros años, sobre todo, los estudios de música con los estudios del colegio. Claro, porque los primeros años de la carrera tienes que estar compaginando el colegio con los estudios de música, con lo cual yo creo que a mí me ha ayudado a ser una persona muy ordenada, muy organizada, muy dedicada a lo que hago y con mucha capacidad de sacrificio cuando es necesario, ¿no? Cuando hace falta ensayar más horas de la cuenta o cuando hace falta tener ensayos en días que igual son festivos para el resto de la gente, pues me ha hecho ser, pues eso, un poco sacrificada en ese aspecto pero con gusto, ¿eh? Sin ningún problema porque a mí me encanta esto, así que sin ningún problema. ¿Y desarrollaste todos tus estudios en Madrid o estuviste en más centros? La gran parte de ellos sí. Estudié los 10 primeros años, que es lo que se llama grado elemental y grado medio, ahora creo que se llama grado profesional en vez de grado medio. Los estudié en el Conservatorio Joaquín Turina de Madrid, luego hice el grado superior en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y después me fui fuera a estudiar un máster en Leipzig en Alemania. ¿Y esa experiencia? ¿Qué tal? Pues muy bien, muy interesante, la verdad, muy bien, muy bien. La verdad es que yo quería estudiar más después de todo lo que había hecho aquí en España porque se me quedaba, o sea, yo quería seguir estudiando. Y la verdad es que Alemania fue el destino como más, era en el que más conocía gente que había estado estudiando. Es un sitio que realmente para estudiar está muy bien, es muy barato. Los estudiantes tienen muchísima ayuda. Y bueno, pues a base de estudiar unos años alemán antes para poder estar allí estudiando, pues me lancé a ello y nada, la verdad es que fue súper enriquecedor. Es verdad que es duro salir fuera de casa y entrar en otro país diferente, con otra lengua diferente. En mi caso, por ejemplo, en Leipzig, que es el este de Alemania, pues es verdad que igual no habla tanto inglés la gente como lo hace en el oeste. Entonces, pues no me quedó más remedio que hablar alemán sí o sí. Pero bueno, aparte de todo eso, la experiencia fue súper enriquecedora. El profesor que tuve allí fue estupendo. Y la verdad es que hice muchos amigos, tanto alemanes como de fuera de Alemania. Así que muy bien, por todos los lados fue una experiencia estupenda. ¿Y cómo llegaste a la Orquesta Nacional? Porque es donde estás ahora. Sí, pues un poco de casualidad y no, de casualidad y no. La verdad es que yo estaba estudiando el primer año de, estaba terminando el primer año de máster y vi que convocaban plazas para la Orquesta Nacional de Violín. Y la verdad es que al principio no tenía pensado presentarme, porque justo eran a principios de mi segundo año de máster. Y entonces, pues me estuve pensando mucho si hacerlas o no, porque claro, yo estaba allí estudiando y digo, que yo no sé si me va a compensar esto. Pero bueno, siendo la Orquesta Nacional, siendo la orquesta que encima está en mi ciudad, en Madrid y todo, pues dije, es que tengo que intentarlo, por lo menos intentarlo. Porque, y sí, sí. Y en total, que me preparé las pruebas muchísimo. Yo iba con, o sea, muy bien preparada, pero con cero expectativas. Porque yo decía, bueno, esto va a ser muy difícil. Se presentaba mucha gente, éramos como 214 o 215 violinistas apuntados. Era mucha gente. Y bueno, yo iba con ganas, pero con ninguna expectativa. Entonces, pues hice la primera ronda. Me sorprendí pasando de ronda y entonces ya fue cuando me puse atacadísima. Y dije, madre mía, que igual me cambian los planes de vida. Y total, que lo llevaba muy bien estudiado. Pero bueno, en las audiciones de orquesta es una parte de trabajo y otra parte de suerte. De que se dé el día, de que tú estés descansado, de que salga bien todo. Y pues se juntaron todas esas cosas de manera positiva. Y pues tuve suerte y gané una de las plazas que se ofertaban en la orquesta. Con lo cual, pues muy contenta. Pero también, claro, pues tuve que rehacer un poco mi planning. Porque no había terminado el segundo año de máster. Con lo cual, pues en la orquesta me dijeron que me tenía que incorporar inmediatamente. Así que tuve que posponer mis estudios un poquito. Y luego me permitieron terminarlos alternando tanto el trabajo como los estudios. Así que tuve luego que estar otro medio año viajando desde Alemania a España y de España a Alemania. Una vez al mes más o menos para poder terminar todo. Pero bueno, fue un poco locura porque, ya te digo, no me esperaba para nada esto. Pero bueno, muy contenta, muy, muy contenta. Sé que soy una afortunada, que tengo muchísima suerte y nada, encantada de mi trabajo y de lo que hago. ¿Y cuál es esa dinámica, esa rutina de una violinista en la Orquesta Nacional de España? Pues mira, yo la verdad que es que había participado en alguna orquesta joven. Estuve en la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, en la Joven Orquesta Nacional de España. Estuve en la Joven Orquesta de la Unión Europea. O sea, sabía de qué iba la orquesta, pero es verdad que bajo mi punto de vista realmente no sabes lo que es tocar en orquesta profesionalmente hasta que no entras en una orquesta. Porque cuando tocas en orquestas jóvenes, normalmente las obras, las partituras te las dan con muchísima antelación, tienes tiempo para estudiar. Luego es verdad que los encuentros duran como 15 días, tienes muchos ensayos, luego se hacen varios conciertos. Pero claro, yo cuando llegué a la Orquesta Nacional me encontré con que tenía que estudiar un montón de cosas cada semana diferentes. Porque nosotros trabajamos de miércoles a domingo con conciertos los viernes y sábados por la tarde y los domingos por la mañana. Eso significa que tenemos de miércoles a viernes por la mañana para ensayar lo que vamos a ofrecer al público durante el fin de semana. Con lo cual, claro, yo los primeros meses, sobre todo te diría que el primer año, fue una cantidad ingente de obras la que me tuve que estudiar. Que yo terminé un poco agobiada en el sentido de que no me daba tiempo a estudiarme lo de la semana y ya tenía que estar preparando lo de la semana siguiente. Con lo cual es un trabajo muy bonito, te tiene que gustar mucho porque también es sacrificado. Tienes mucho que estudiar, sobre todo los primeros años, luego los programas se van repitiendo y ya vas tocando cosas que ya has tocado otras veces, con lo cual ya te va sonando todo un poco. Entonces se va facilitando un poco la cosa. Pero claro, hasta que llegas un poco a volver a repetir alguna de las obras, pues pasa un tiempo. Con lo cual, pues es un trabajo de mucho estudio, de mucha agilidad mental, porque cada semana nosotros trabajamos con un director diferente. Tenemos un director titular que repite varias semanas a lo largo de la temporada, pero luego nos van cambiando los directores. Con lo cual, claro, tú cuando llegas el miércoles a la tril, no sabes de qué manera va a dirigir el director. Así que pues tienes que estar muy atento a ver si su gesto es de una forma, si es de otra. Hay directores más claros, menos claros, hay directores que les gusta más hablar, otros que solo dirigen y hablan menos. Con lo cual, tienes que ser muy ágil para entrar enseguida en la dinámica que requiera cada semana. Y ese es un poco el resumen del trabajo en la orquesta. Es que me parece una heroicidad lo que me estás contando. Prepararte repertorios de semana en semana con directores distintos de semana en semana. Madre mía, de verdad, qué locura. Y seguramente eso es la parte que se hace, que hacéis en el centro donde ensayéis o en los auditorios. Pero luego en casa, ¿cuál es tu trabajo para la orquesta en casa? Claro, pues yo tengo que estudiar todos los días. O sea, no puedo dejar de estudiar ningún día porque es que si no, aparte de que no me da tiempo, se nota. Nosotros lo notamos, el público quizá no lo nota tanto, pero nosotros a nivel individual se nota cuando no estás en dedos con el instrumento. Entonces, pues tengo que estudiar todos los días, salvo en verano que me tomo alguna semana de descanso. Pero durante la temporada es bastante improbable que no toque algún día. Entonces, pues los días que tengo de descanso, básicamente que son los lunes y los martes, me organizo para descansar un poco y preparar la programación. Luego, por supuesto, los días de orquesta también, aparte de llegar con el repertorio aprendido, pues hay muchos días que cuando termino de trabajar, por las tardes saco otro ratito para estudiar. Depende un poco de cómo me vea, de si la semana es muy dura o de si estoy muy cansada, si el repertorio es mucho o poco, depende un poco. Pero bueno, en general tengo que tocar todos los días, estudiar todos los días y más o menos tener todo más o menos bien preparado siempre. Entonces, ese es un poco el resumen. Siempre intento o intentamos, en general, adelantar los programas con tiempo. Se suelen pedir las partituras pues un mes antes, tres semanas antes de lo que vaya a tocar el concierto. Y luego pues te vas gestionando tú un poco el tiempo dependiendo de cómo tengas las semanas. Pero bueno, yo creo que con el trabajo en orquesta yo he aprendido ya a seleccionar pasajes y empezar por lo más negro. Cuando veo algo muy negro en la partitura empiezo a estudiar por eso. Y también he aprendido eso, a gestionarme el estudio de manera que creo que estudio más eficiente ahora que antes. Porque antes es verdad que era un poco, bueno, pues toco todo, me lo miro todo y ahora sí que es verdad que empiezo siempre por lo que veo que es más difícil. Así priorizo y así estudio mejor, estudio más concentrada y más enfocada en lo que realmente necesita más tiempo primero. Y ahora que ya estás en un sitio pues de alto nivel y miras hacia detrás, ¿hay algún momento en el que te planteases dejarlo y hacer, por ejemplo, derecho en la complutense? ¿En algún momento dijiste es que no puedo más, esto no acaba nunca y voy a ver si puedo ser una persona normal? Pues fíjate que te diría que no. O sea, a nivel de estrés y de mucho trabajo, creo que ahora mirando hacia atrás, sí que digo, no sé cómo lo hice. O sea, realmente los dos años, sobre todo los de bachillerato, cuando tenía 16, 17 años, no sé cómo hice todo. Estudiar, ir al conservatorio, prepararme las pruebas de acceso al superior, o sea, realmente no sé cómo lo hice. Yo creo que iba con el piloto automático y realmente iba enfocadísima en lo que quería hacer y no lo pensaba. Yo creo que si lo hubiera pensado, no lo hubiera hecho. Pero creo que tanto yo, yo creo que yo puedo hablar casi de todos mis compañeros. Es verdad que hay compañeros que se dividen los estudios para acabar antes el colegio y luego tener tiempo de prepararse el acceso al superior, pero mucha gente, mucha gente hace los dos estudios a la vez. Con lo cual, pues yo creo que no pensamos, ponemos el piloto automático, yo creo que nos gusta tanto lo que hacemos que no nos planteamos en ningún momento que no. Y que es verdad que hubo algún momento de duda, no porque no pudiera o no quisiera, sino porque, claro, ese momento en el que tienes que decidir qué hacer con tu vida a nivel profesional, pues yo decía, yo no sé si la música o seguir por otro lado. Me había planteado estudiar medicina. Y fíjate que tengo un padre médico que me podría haber dicho, pues oye, haz medicina y deja la música. Pero es verdad que me gustaba tanto la música que mis propios padres me animaron y me dijeron, mira, si te gustan las dos cosas, la medicina puede esperar si dejas hechas la selectividad, pero el violín si lo dejas un año no vas a poder continuar, porque perder un año tocando un instrumento es ya perder muchísimo tiempo. Entonces, pues así lo hice. Empecé los estudios de superior pensando, bueno, voy a probar este año a ver si puedo, a ver si me gusta, a ver si soy capaz, a ver si me veo en este mundo. Y si me veo, pues sigo y si no, pues lo dejo y hago una carrera. Pero la verdad es que primero fue una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. O sea, entrar al superior es algo maravilloso y conocí a un montón de gente nueva y aprendí un montón de cosas nuevas, con lo cual es que ni me volví a plantear para nada lo de hacer medicina, se me pasó. Madre mía. Y Adrián, ¿tú? Porque tú llevaste una carrera también así como ella, unos estudios normales, ordinarios y al mismo tiempo la música. Sí, la verdad que es lo que dice Elsa. Yo creo que el momento de instituto y conservatorio es la parte más dura. Yo recuerdo terminar a las 3, mi abuelo esperarme con un bocadillo en la puerta del instituto y armaste la prada del autobús. Pues yo estudiaba en Castellón, en mi pueblo no había conservatorio profesional. Comer en el autobús y volver a las 9 de la noche a casa con el último autobús. Y ahora lo piensas y dices, es un esfuerzo muy grande el que acabas haciendo. Pero como dice Elsa, te gusta tanto que no piensas en ello, no piensas en el esfuerzo que estás haciendo. En las horas que dedicas que otras personas están tomando algo o estudiándolo más relajadamente y tú pues vas a piñón. Sí, lo de comer por el camino yo creo que era común a muchos. Yo también me he comido el bocadillo en el metro de Madrid. Porque al final Madrid, de casa al conservatorio, es lo mismo que yo de aquí a Castellón. Totalmente, sí, sí. Si al final lo de los padres de no seas artista que te vas a morir de hambre va a ser verdad. Los músicos mal alimentados, por favor. Elsa, que ves que no se ha muerto de hambre, la verdad que ha triunfado. No, 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 es que es abrumado. Yo creo que todo el mundo lo piensa cuando estudia. La Nacional de España es algo que es como una meta, ¿no? O algo que vemos todos ahí. Y mira, Elsa, lo ha conseguido. Desde luego. ¿Tienes algún objetivo ahora de cara al futuro? ¿Estás mirando de reojo a algún primer violín, algún concertín o de alguna otra orquesta que le veas tú ya con cara de jubilación como para ir a por la plaza? Pues, mira, no. Creo que el trabajo de concertino es un trabajo que requiere de tanto, tanto tiempo y tanta preparación y tanta dedicación. Que igual hace unos años, cuando era más joven, hubiera dicho me encantaría, de cabeza. Pero creo que ahora mismo me parece demasiado trabajo y demasiado esfuerzo. O sea, si ya lo que yo hago me parece esfuerzo, o sea, el trabajo de un concertino me parece incalculable. Entonces, ahora mismo yo estoy tan contenta con lo que hago que no me planteo, al menos ser concertino. Quizá, pues, si en algún momento surgiera, pues, ser solista de la sección de segundos violines o ser ayuda de concertino, por ejemplo. Pero el puesto de concertino ahora mismo no me apetece, la verdad. Porque es muchísima responsabilidad. Es un puesto que siempre está, digamos, un poco en el punto de mira de todos, ¿no? Siempre el público es lo que recibe cuando escucha a los solos, es el concertino. Tienes que estar súper preparado. La orquesta es a quien mira. Cuando hay cualquier situación de descontrol, pues, el que pone un poco orden siempre es el concertino. Con lo cual, es una persona sobre la que hay un montón de foco por todos lados. Y, no, yo creo que ahora mismo no me apetece. Pero entiendo que es un trabajo maravilloso. Pero yo ahora mismo no. Yo estoy muy contenta con lo que hago. Quizá en el futuro algo de liderazgo, pero de la sección de segundos violines, ya te digo. O acompañamiento del concertino, ayuda de concertino, algo así. Ayuda de concertino, que en este mismo programa hemos aprendido que no es el señor que le lleva el café, sino que es un apoyo indispensable y una figura muy importante dentro del funcionamiento de la orquesta. Y ahora, una pregunta así un poquito, ya que está Adrián. Adrián nos ha explicado que dependiendo del director, pues, hay algunos instrumentos que igual están un poquito así. ¿Tú te has encontrado con algún director con el que te hubiera gustado no encontrarte? ¿Yo? Sí. Hombre, pues, a lo largo de los años, sí, sí, claro. He de decir que son pocos, pero sí es cierto que hay algunos que... No suelen ser por mala... O sea, no suele ser por fastidiar a los músicos, sino... Por norma general, al menos bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, suele ser, pues, la gente que ya lleva muchos años en la carrera y que ya está tan acostumbrada a dirigir por todo el mundo que ya quizá, pues, su gesto es muy bajo, no entiendes muchas cosas o, yo qué sé, o no se paran tanto a trabajar ciertas cosas. Y entonces, pues, sí, hay algunas semanas que son un poco caos porque realmente no entiendes el gesto del director y tienes que sacarlo, tienes que sacar el concierto y el público no entiende de si el director te está marcando bien, si te está marcando mal, si has trabajado más exhaustivamente o menos. Entonces, sí, alguna vez me he encontrado... He de decir que pocas, pero sobre todo eso, con directores que ya tienen una muy, muy larga trayectoria. ¿Y cambian mucho los directores de Europa a Norteamérica, por ejemplo, la manera en la que realizan la orquestación? ¿A la hora de trabajar, te refieres? Sí, sí, a la hora de trabajar. Sí, sí que suele haber cambios, sí. Ahora mismo no te sabría decir exactamente cuál, pero sí que hay formas de dirigir muy diferentes, dependiendo de dónde vienen los directores. Hay algunos que son mucho más estrictos con el ritmo, hay otros que son mucho más vagos con eso y prefieren mucho más hablar de musicalidad, de fraseo, de... Sí, depende muchísimo. Luego vienen, por ejemplo, los directores asiáticos, al menos a mí me hace mucha gracia porque son como muy metódicos con absolutamente todo, son súper cuadriculados con la forma de trabajar, la forma de ensayar, la forma de marcar a la orquesta. Sí, cada uno tiene su... Como se dice, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Es decir, dentro de los directores sí que se nota. ¿Tienes un segundo instrumento o un tercero incluso? Porque ya llegados al nivel en el que estás, me imagino que habrás tenido contacto con más instrumentos. Pues sí, o sea, sí, tengo un segundo instrumento, el de por los por si acasos, pero vamos, mi instrumento principal es con el que toco la mayoría de las veces. Pero sí, sí tengo un segundo instrumento por si acaso. Debería tener otro, la verdad, pero bueno, soy un poco, en ese sentido, soy un poco relajada y siempre pienso que no le va a pasar nada a mi instrumento principal. Pero bueno, sí, tengo uno por si acaso. La pregunta realmente iba más por si tocas otro instrumento, además del violín. Yo recuerdo cuando estudiaba que además del violín me obligaron a estudiar piano. Todavía estoy intentando averiguar por qué, pero... Sí, el piano yo creo que es algo por lo que pasamos todos, ¿no? Menos los pianistas y los propios guitarristas que no tienen que estudiarlo. Creo que el resto pasamos por ahí, pero bueno, o sea, sí, lo sé tocar, las teclas sé dónde están, pero hace muchos años que ya no toco el piano, con lo cual ahora mismo creo que podría tocar alguna canción muy facilita a dos manos, pero nada más. No, no, la verdad es que si me falla el violín no tengo un plan B. Bueno. Ese violín, porque Adrián me ha hablado de él, es un violín que es un poco particular, que él te ha visto tocarlo o sabe que lo has tocado. Adrián, ¿le explicas cuál es? Que nos cuente ella en qué consistía ese instrumento. ¿En los teatros del canal? Sí, sí, me acuerdo, sí. Tocamos una obra que era el Evirapuru de Villalobos, ¿no? Sí. Y yo estaba de concertino en esa obra y tenía que tocar un instrumento que se llama violinofón, que cuando me lo dieron el primer día yo no me creía que yo eso pudiera tocarlo, porque digamos que es, para, a ver, para describirlo, es como un violín eléctrico, digamos, porque es un violín que no tiene caja de resonancia, del que sale una trompeta. Con lo cual, el sonido del violín salía de la trompeta. Entonces era una cosa muy extraña porque era un violín que en realidad al no estar hueco, no ser una caja de resonancia, no era de madera exactamente, pesaba muchísimo, pesaba muchísimo porque era, digamos, como un violín eléctrico bastante pesado y luego con la trompeta también pesaba mucho. Entonces pesaba mucho y sonaba poco. Así que yo tuve que hacer ahí un esfuerzo de estudiar varias horas con ese instrumento para acostumbrarme, porque sobre todo los violinistas, cuando hacemos los cambios de posición, es decir, cuando movemos la mano de un sitio a otro dentro del violín, pues claro, contamos con que el instrumento pesa poco, con lo cual el peso del instrumento, por decirlo así, lo sujetamos con la mandíbula, con el cuello, ¿no? Pero no tenemos que hacer mucho más esfuerzo, pero ese instrumento pesaba tantísimo que los cambios de posición, el mover la mano dentro del violín, me costaba muchísimo, porque claro, tenía que sujetar también con la mano izquierda el instrumento de lo que pesaba. Entonces recuerdo que lo tuve que estudiar unas horitas, porque fue mucho cambio para mí. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita y me hace gracia porque, eso, de muchos compañeros que tengo, de cuando estudiaba, la mayoría de la gente me recuerda por eso, por ese instrumento curioso que tuve que tocar aquella vez, el violinofón. Hombre, es un momento en el que te ponen un poco a prueba, ¿no? Porque los violinistas, claro, es que el violín, igual que el piano, tiene tanto cine, tiene tanta literatura, que de repente, pues, ver a un violinista salir de ahí y encontrarse con algo tan particular, pues, entiendo que a la gente le resulte llamativo. Sí, sí, era total. Además, es que sonaba, no sé, es que sonaba como un gramófono o algo así, era una cosa muy rara. Entonces, claro, pues, hacerte a todo eso y claro, todo el mundo, pues, el primer día, todo el mundo mirando a ver cómo sonaba, qué era aquello, qué era la novedad. La verdad es que fue bonito, pero sí, sí, fue todo un reto. Y, sí, ya sabéis. Todos con el violín aquel extraño y cuando lo vimos, claro, nos tocó a todos a la orquesta, sobre todo al metal, por ver al concertino con algo. ¿Y qué aportaba? ¿Qué sonido aportaba? Pues, es que, ya te digo, era una cosa como un gramófono lejano, era una cosa, era como el sonido del violín, pero más apagado y yo creo que sí, que se notaba un poco algo del metal de la trompetilla esa que tenía. Era, era desde luego un sonido más apagado que el del violín y sonaba como más lejano, no sé, era una cosa un poco, no sé si Adrián tiene otro recuerdo, pero... Recuerdo, recuerdo el sonido como si fuese, lo que dices tú, como un gramófono, como, como un disco rozando con la aguja, ese sonido metálico. Sí, justo. Era una cosa así, era una cosa, yo no lo había escuchado nunca, tampoco, y era algo así, era como un sonido metálico, con una aguja, era como si tuviesen por ahí un gramófono, pero era Elsa tocando. Qué experiencias, qué maravilla, que eso son, pues eso, las cosas que pasan a los músicos a lo largo de su carrera, que tienes 31 años y la carrera, pues, es que da para mucho, con 31 años, madre mía. Sí, 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 desde luego, y lo que me queda todavía por estudiar, porque la carrera la terminas, pero de estudiar no terminas nunca, esto es... no acabas nunca, y un músico no se jubila nunca, desde luego. no, no, La verdad es que no. Y una pregunta, para humanizarte un poco, ¿qué música escucha Elsa cuando no está escuchando su violín? Pues mira, te diría que normalmente música clásica no, intento evitarlo, porque tengo tanta música clásica a lo largo del día, que, a ver, es cierto que cuando me tengo que preparar los programas, pues siempre escucho la música que voy a tocar, con lo cual ahí es verdad que dedico parte de mi tiempo a escuchar música clásica, pero es por trabajo, es verdad que también voy a conciertos de música clásica, pero bueno, luego escucho un poco de todo, no te creas, me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el pop también, ¿por qué no? Sí, escuchar la radio, así un poco lo que pongan, el reggaetón no es mi cosa favorita, pero bueno, sí, me gusta mucho, el pop como que me distrae mucho, me despeja mucho, sí, y el jazz también me gusta mucho, y el flamenco, me gusta mucho, es un descubrimiento de los últimos años, pero me gusta mucho el flamenco. Pues, pues ahí está, una persona detrás de un carrerón y de un instrumento maravilloso, yo no puedo ser aquí objetiva, porque también es mi instrumento, y le tengo un cariño, claro, yo no tengo la carrera que tienes tú, pero está ahí, ¿no? No, siempre te queda en el corazón. Si no hubiese sido el violín, Elsa, ¿qué hubiese sido? Pues mira, si no hubiese sido el violín, probablemente hubiese sido el violonchelo, muy probablemente, lo que pasa es que también decantó la decisión, que yo cuando era pequeña vivía en una casa muy pequeñita, entonces, mi madre me dijo, si te gustan los dos, tú mejor escoger el más pequeñito, entonces, fue un poco mezcla de la decisión de mis padres, y es verdad que a mí me gustaba más el violín, pero el violonchelo no me disgustaba, y si ahora tuviera que escoger otro instrumento para tocar ahora mismo, probablemente me gustaría aprender violonchelo. Muy bien, pues, yo para terminar, quiero hacerte una pregunta, porque esto, pues yo he sido una de las que ha babeado delante de esas vitrinas, hay en el Palacio Real, unos Stradivarius maravillosos, ¿has tenido la oportunidad de tocarlos, o de escucharlos, en alguno de los conciertos que se hacen en la Capilla del Palacio? Pues mira, ninguna de las dos cosas, solo he podido verlos, que son preciosos y son maravillosos, pero tocarlos no, porque eso está reservado para gente muy top, mucho más top que yo, vamos, y escucharlos no, porque la verdad es que los conciertos que hacen allí, siempre son como para un aforo bastante reducido, y no he conseguido nunca meterme, pero ojalá, ojalá algún día llegue la ocasión, sí que les he escuchado en alguna grabación y tal, pero en directo nunca, pero me encantaría, desde luego. ¿Y en alguna, habéis participado con algún compañero, tú, en algún show de música, que no fuese dentro de la academia, que no un show de música pop, por ejemplo, en algún tipo de espectáculo así? Pues, yo sé que tengo, sí, yo tengo compañeros que sí que lo han hecho, yo ahora mismo, pues que piense, algún show de música pop o algo así, supongo que habré tocado alguna vez, con orquesta acompañando a algún cantante, más de música pop, pero ahora mismo no recuerdo, la verdad, no he hecho, no, tampoco te creas tú que he hecho yo cosas así, con el violín fuera de la música clásica, sé que hay muchos compañeros que sí que lo hacen, y ahora está como muy en auge, mezclar música clásica con otros géneros, y utilizar los instrumentos clásicos, para acompañar otros géneros, pero yo no he tenido esa oportunidad. Pues, desde este programa, hacemos nuevamente un llamamiento a la Evo, por favor, por favor, devolvednos la orquesta al Festival de Eurovisión, por favor, devolvednos la orquesta Evo, que esta mujer se merece la oportunidad, y nosotros nos merecemos escucharla, desde luego que sí. Adrián, ¿tú quieres preguntar alguna cosa más, o contarnos algo que Elsa no nos haya contado, de tu experiencia con ella? No, yo creo que ya la has preguntado, casi todo lo que se le podría preguntar, nada, yo más que nada agradecerle, ese tiempo que nos ha dedicado, para poderle hacer la entrevista, que ha sido una grata sorpresa, poder hablar otra vez contigo, y verte, y nada, que espero que sigas muchos años ahí en la UNE, y nada, que para mí es un orgullo haber tocado contigo, y ahora verte en esa orquesta. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado, y me alegro muchísimo de estar aquí con Adrián, que además hemos compartido muy buenos momentos, y nada, yo aquí estoy en la Orquesta Nacional, cuando queráis verme, pues por aquí estoy, encantada, os recibiré con los brazos abiertos, y cualquier cosa que queráis, esté a vuestra disposición, de verdad. Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias Elsa. A ver. Recogemos el guante, y ya invitamos a todos nuestros oyentes, a acercarse a los conciertos, de la Orquesta Nacional de España, para escuchar a Elsa, y al resto de profesionales que la acompañan, que han llegado allí después de un largo trabajo, y después de esta entrevista, sabemos que siguen trabajando. Muchas gracias Elsa nuevamente, y esperemos poder escucharte muy pronto. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Antes de terminar, agradecer a todas las personas que han hecho posible la grabación de este programa. Adrián Rosado, Lidia Branchadell, Asier Manrique, Cris Martín, Elsa Sánchez Sánchez, nuestra invitada de hoy, Iván Martínez, la dirección de Sonido, y a mí, que me han dado permiso para venir a charlar otra semana, y cerramos esta semana con un nuevo estreno. Esta vez, la Eurolife Sinfónico Orquesta, dirigida por el ilustre director Julio Arjona, se ha atrevido a versionar el clásico de Johann Strauss, de 1866, El Danubio Azul. Gracias a todos por acompañarnos esta segunda semana, y nos escuchamos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!